El alcalde descarta que el Partido Socialista no vaya a abrir el debate de la provincialidad de Cartagena en la Asamblea Regional. Hoy se ha reunido la ponencia de la Comisión Especial de Reforma del Estatuto de Autonomía. La presidenta Rosa Peña Albert aseguraba que ese tema de la provincialidad de Cartagena no iba hoy en el orden del día. La Plataforma 2 es más lamentaba ayer que el PSOE no hubiera cumplido su promesa de reunirse en septiembre con los miembros del colectivo para tratar el debate de la provincia de Cartagena en la Asamblea Regional, un compromiso que también adquirió con Movimiento Ciudadano en el Pacto de Gobierno en el Ayuntamiento. El alcalde es tajante al creer que los socialistas cumplirán con lo acordado. Cualquier queja que esté planteando en este caso la Plataforma 2 es más puede ir paralela, puede ir de la mano en momentos puntuales de lo que diga EMC, pero es una asociación ligada a Movimiento Civil absolutamente y por lo tanto ellos llevan su ritmo y nosotros llevamos el nuestro. Nosotros estamos esperanzados en que el PSOE va a cumplir con sus compromisos, no tenemos la menor duda, igual que nosotros estamos cumpliendo con los nuestros. Hoy se reunía la ponencia de la reforma del Estatuto de Autonomía en la Asamblea Regional. La presidenta del Parlamento Autonómico informaba de que la segunda provincia para la región se debatirá en la comisión parlamentaria cuando llegue el momento. En este tema, en el momento que lleguemos a él, es un tema que los grupos van a estudiar, van a debatir como otro artículo más, con la importancia que tienen, por supuesto, y que a partir de ahí se fijará o no el texto que acuerden entre ellos, como el resto de los textos. Hoy los grupos parlamentarios han puesto sobre la mesa propuestas relacionadas con el ámbito geográfico y territorial de la región.